Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy es 5 de febrero del año 2024. Hace dos años y cinco meses instalamos un sistema de paneles solares en el techo de nuestra casa y el día de hoy vamos a contestar algunas de las preguntas más comunes que se hace la gente que está interesada en instalar paneles solares. Empecemos por lo más básico, realmente sí vale la pena, te vas a ahorrar una cantidad de dinero que depende de la cantidad de paneles solares que instales en tu casa. ¿Cuándo conviene instalar paneles solares? Bueno, es muy simple la respuesta, si tú estás gastando más de 800 pesos al bimestre en tu recibo de luz aquí en México, entonces sí te conviene instalar un sistema de paneles solares como este que tenemos aquí, de dos paneles de 450 watts de potencia con un microinversor de la marca Hoyle Miles de 700 o de 800 watts. Hablemos un poco de números, este sistema hace dos años y cinco meses me costó 18.900 pesos mexicanos. Al día de hoy, febrero del 2024, un sistema exactamente igual cuesta 18.500 pesos mexicanos. Este sistema genera un promedio de 200 kilowatts al bimestre y en ese periodo de dos meses te vas a ahorrar un promedio de 800 pesos de electricidad. Hay otra pregunta que me han dejado en los comentarios de los videos cuando hablé en su momento de estos paneles solares. Es por qué no me puedo desconectar directamente de la compañía eléctrica y depender 100% de los paneles solares. Si tú quieres hacer eso, puedes hacerlo, pero vas a necesitar más paneles solares, dependiendo obviamente de tus necesidades, y un sistema de inversor híbrido o autónomo que son un poquitito más costosos. También vas a necesitar un banco de baterías para recolectar la energía que generan estos paneles durante el día y así poderla usar durante la tarde-noche. Entonces, este sistema te va a costar mucho más caro, pero vas a poder independizarte por completo de la compañía eléctrica. Mi recomendación es que sigas interconectado a la compañía eléctrica por dos motivos. Primero porque en algunas ocasiones vas a necesitar utilizar más energía de la que producen estos paneles solares. Por ejemplo, si momentáneamente enciendes una batidora al mismo tiempo que el horno microondas o tienes alguna máquina eléctrica de mucho consumo, como una aspiradora o alguna herramienta que utilizas para la construcción de tu casa que consume mucho y mucho más de lo que generan los paneles, entonces esa energía extra la vas a tener disponible gracias a que estás conectado a la compañía eléctrica. El segundo motivo es que hay momentos del día en que tú no estás utilizando prácticamente nada en tu casa, sin embargo el sol está brillando y los paneles están generando electricidad. En ese momento que quizá tienes solamente el refrigerador funcionando, un televisor y quizá algunos equipos electrónicos pequeños, tu consumo puede ser de 200, 300 watts, mientras que tus paneles están generando 700, 800 watts. En ese caso, el excedente de energía que están generando los paneles van a pasar a través del medidor y se van a ir a la calle para ser utilizada, por ejemplo, por tus vecinos. Pero al pasar por el medidor de la CFE, que es bidireccional, va a medir la energía que nosotros le estamos entregando hacia la compañía y al final del bimestre nos van a descontar esa energía excedente de nuestra factura. Por lo tanto, también terminaremos pagando menos al tener este servicio de la compañía eléctrica. Así que tenemos lo mejor de los dos mundos, la energía que generan nuestros paneles y la energía extra que nos puede entregar la compañía eléctrica cuando necesitamos utilizar algún aparato de alto consumo en nuestra casa. En el primer video donde hablé de la compra de estos paneles solares, también expliqué el retorno de inversión. Según el cálculo que hice en su momento, hace ya unos dos años y cinco meses atrás, había llegado a la conclusión de que recuperábamos la inversión inicial en aproximadamente unos siete años. Considerando que la vida útil de estos paneles solares es de 25 años, sigue siendo una excelente inversión ya que a lo largo de los 25 años de vida de estos paneles y posiblemente más allá de los 25 años, van a seguir generando energía y nos van a seguir ahorrando de pagarle a la compañía eléctrica un promedio en el caso de estos paneles de unos 700 a 800 pesos por bimestre. Sin embargo, el error que cometí en su momento fue que no tuve en cuenta la inflación. Debido a la inflación, el costo de la electricidad va subiendo cada año y por lo tanto, la cantidad de dinero que nos ahorramos de pagarle a la compañía eléctrica también va subiendo, lo que significa que el retorno de inversión va a ser mucho más rápido de lo que había calculado originalmente. Ahora vamos a ponernos un poquitito más técnicos y vamos a meternos más en los números de un sistema como este para quienes quieran saber exactamente cuánto dinero tienen que invertir y cuánto van a recuperar en cada bimestre. Este sistema cuenta con dos paneles de 450 watts de potencia y un microinversor de la marca Hoyle Miles de 700 watts. Lo que significa que cuando el sol está en la parte más alta del cielo y el cielo no está nublado, vamos a generar 700 watts por hora de energía que vamos a enviar a la red eléctrica. Hace dos años y medio cuando instalé estos paneles solares para poder tener una referencia de si realmente están trabajando correctamente instalé un pequeño medidor que cuesta alrededor de 170-180 pesos mexicanos que solamente mide el voltaje de la red y el amperaje que están generando estos paneles solares. Eso me ayuda a saber cuánta energía están produciendo en un momento específico del día. Aquí podemos ver el medidor que instalé hace unos dos años y medio que cuesta unos 170-180 pesos mexicanos que me muestra el voltaje actual de la red 117 voltios y el amperaje que están generando los paneles solares en este momento en particular 5.7 amperes. Si multiplicamos 117 por 5.7 obtenemos unos 666.9, 667 watts de energía producida por nuestros paneles solares. Pero como les digo, esto es solo para tener una referencia instantánea de lo que están generando los paneles. Pero con este aparatito no voy a poder tener un acumulado de cuánta energía generaron a lo largo del día o a lo largo del mes. Es por ese motivo que hace poco adquirí el dispositivo para poder tener una medición en tiempo real de la energía generada por los paneles y también una estadística de todo lo generado durante el día, durante el mes y durante toda la vida de estos paneles solares. Este es el DTU-W100, el equipo de monitoreo para los microinversores de la marca Hoyle Miles que pueden comprar en Mercado Libre por aproximadamente unos 3.600 pesos mexicanos y les va a permitir ver en tiempo real la energía producida por los paneles solares. Si tú tienes un sistema como este con un microinversor de la marca Hoyle Miles o estás pensando en comprar uno como estos, puedes comprar este dispositivo. Te voy a dejar acá una imagen de la publicación en Mercado Libre de este aparatito que se conecta en el interior de tu casa. Este aparatito se va a comunicar en forma automática por vía inalámbrica con el microinversor que está aquí detrás de los paneles solares y va a recibir la información de la energía generada por los mismos en tiempo real. Esta información se sube a los servidores de la compañía Hoyle Miles y a través de una aplicación en tu teléfono vas a poder ver exactamente cuánta energía están generando. En este momento mis paneles solares están generando 592 watts de energía. A lo largo de este día ya lleva 3 kilowatts acumulados y en lo que va de este mes tenemos 18.6 kilowatts de energía acumuladas. No solamente eso, podemos hacer clic en un botón de estadística que tiene aquí y podemos ver exactamente cuánto va generando a lo largo del día. Por ejemplo, estos paneles solares a partir de las 7 y 45 de la mañana empezaron a generar energía, obviamente muy poquito, la posición del sol y a medida que va subiendo el sol va aumentando la producción. También puedo ver algo muy interesante. Hay un momento del día, para ser exacto, alrededor de las 11.45 de la mañana en que la producción baja casi a la mitad y luego de media hora vuelve a recuperarse. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque tenemos un poste de electricidad justo aquí frente a nuestra casita y este poste, debido a que estamos en invierno, debido a que la posición del sol está un poquitito más inclinada en el horizonte, durante ese horario proyecta una sombra que alcanza a tocar los paneles solares. Así que durante un promedio de 30 a 45 minutos, que la sombra está corriendo por encima de los paneles solares, es que baja un poco la producción. Así que este aperetito me permite también ver que existe ese tipo de problemas y puedo tomar las medidas necesarias para solucionarlo. Por supuesto que esta instalación que tengo aquí es provisoria, estamos construyendo nuestra casa aquí atrás en nuestro terreno y creo que en un año y medio aproximadamente ya vamos a tener la casa terminada y vamos a transferir estos paneles al techo de la casa, donde ya no vamos a tener ninguna proyección de sombra de ningún poste o árbol en la zona. Sin embargo, con la posición actual de estos paneles y a pesar de esa sombra que se proyecta durante el invierno, la energía que producen estos paneles en este momento es de un promedio de 4 kW al día, lo que significa que me daría en promedio 240 kW al bimestre. Pero vamos a ser un poquito más realista considerando que estos últimos 4 o 5 días fueron muy bonitos y que la producción puede reducirse un poco en los días que estén nublados o lloviendo. Vamos a promediar en 220 kW la producción bimestral para estos paneles y multiplicándolo por el precio actual de la energía eléctrica 3 pesos con 58 centavos el kW nos da 716 pesos de ahorro bimestral. Esto significa 4.296 pesos de ahorro al año, lo que significa que en 4 años recuperamos la inversión inicial. Así que en resumen, el tamaño del sistema solar que tú tienes que instalar va a depender de cuánta energía consumes cada bimestre. Si consumes alrededor de los 1.000 pesos mexicanos, con un sistema como este vas a cubrir 80% de tus necesidades gracias a estos paneles y vas a pagar obviamente mucho menos en tu recibo de la luz. Si consumes más que eso, siempre es conveniente contactar a una compañía de instalación de paneles solares para que hagan los cálculos y te digan exactamente qué sistema es el más adecuado para tus necesidades y por supuesto va a depender del área que tengas en el techo de tu casa para ver cuántos paneles pueden instalar en el mismo. Espero que esta información sea de utilidad para todos ustedes. Les mando saludos y nos seguimos viendo en próximos videos. Bye. Bye.